Una vez obtenido el folio veremos el módulo de consulta tu petición. En el recuadro blanco que solicita ingreso a tu folio, escribimos el folio asignado a tu solicitud. Ahora daremos un clic al botón de consultar tu folio. Inmediatamente muestra el estatus de la petición. Como vemos la petición ya fue creada y asignada a la jefatura correspondiente, por lo tanto se encuentra en el estatus de revisión. En el estatus de espera de inspección la jefatura evaluará si es necesaria una visita. Si no es necesaria se brinda una respuesta a la petición. En el estatus de inspección ya está asignado el personal que acudirá al punto para validar las facilidades o dificultades que conlleva realizar la petición. En el estatus elaborando respuesta es la toma de decisiones con base a las inspecciones para brindar un resultado justificando la respuesta dada. En el estatus concluida se muestra la fecha en la que la petición fue terminada. PIAT acercando a la ciudadanía con el gobierno municipal.